Música Estamos en el puesto central de operaciones de la línea H Bueno, Metrovía lleva 1.250.000 pasajeros por día La línea H está en 75.000 pasajeros pagos Más unos 40.000 pasajeros más de combinación Y acá tenemos una representación gráfica de todos los trenes Donde se puede comandar todo el servicio Y hay comunicación con cada uno de los trenes Tanto desde el punto de vista operativo como de energía Este triangulito rojo es el máximo autorizado en esta zona Ese es el límite que él, si manejaría manual, no puede superar Y después, estos son los modos de conducción AM es totalmente automático Y este es el modo de las puertas Está en apertura automática y cierre automática También hay modo de conducción que podría ser apertura manual y cierre manual O apertura Y el tren va a conducir solo hasta la próxima estación Esto es lo que le decíamos del controller Que si él lo toca se queda con el comando del tren Y una vez que se queda con el comando Si funciona el hombre muerto Tiene que tenerlo apretado Y en cualquier momento Lo pone en posición neutra igual que ahí Y puede volver a apretar ese botón de start Y se pasa a manejar automáticamente Tiene la visualización de las cámaras de los coches Usted está en la estación 11 Combina sin volver Tiene la visualización de las cámaras de los coches